Karina, Karina sigue. Sí, amor. ¿Cómo estás, Karina? ¿Bien? Bien, vos. Pase, Karina, venga. ¿Cómo anda, Karina? Sí, buenas noches. En plaza de verte siempre. ¿Cómo llega, Karina? Acá, turun, turun, tuntún. Espléndida. Espléndida. ¿Por qué? Porque volví a PH después de tanto tiempo. Estoy feliz de estar con ustedes. Estaba con muchas ganas de ir a Tequila, ¿no? Por cómo estaba vestida. ¿Y el luz qué onda? A mí me encanta. Porque ella, que en general está medio disfrazada y que está en online, yo la veo divina, con una camisa blanca, una linda falda, mostrando lo que es, tampoco tanto, me parece divina. Veo que están pasando estas cosas. El que siempre estaba bien anda más o menos y ella que anda disfrazada, yo la veo impecable. A mí me gusta. ¿Te gustan las botas? ¿Te gusta todo lo que tiene puesto? Sí, bueno, es Karina Jeliner. ¿Cómo es Karina Jeliner? ¿Tenés a todos con la misma vara? No, me parece perfecta. Me encanta. Está bien. ¿Y vos, Karina Jeliner? La semana anterior vimos a Steve Rodman. Bueno, sí, bueno. Era de las pan. ¿Vos? A mí me encantó. Me gustó cómo estaba peinada. Me gustó la camisa. ¡Kadina! Vieron que es un caderín, ¿no? Lo que tiene puesto. La camisa pasa y es un caderín. Un caderín. Por ahí lo que... Ah, no es una falda, es un caderín. No, es un caderín que va apoyado. Yo las botas las hubiese hecho en un color más engamado, en un camel. Sí, por eso preguntaba, ¿no? O violeta, ¿no? No importa mucho. Por ahí, pero está correcto. Me encanta cómo está. Si me decís, por ahí las botas en un color suela, me hubiese gustado más. Pensé que era una poción en serio, ¿eh? No, es un caderín suelto. De hecho, vos ves que lo que pasa por debajo es la camisa. O sea, blanco, blanco es efectivo, olor es efectivo. Sí, no a las botas. No a las botas. No. Dígale, no a las botas. Pero me gustó, me gustó su maquillaje, su pelo, su abrigo. Ahí está volviendo a Facu que está trabajando, que está cortando el pelo, de Nico. Me decís, hasta ver a Karina.